Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacios Blanque Azul y al primer vídeo postpartido de la temporada porque sí, no pudimos grabar el de la jornada número 1 porque no tiene ordenador pero bueno, ya tenemos aquí el postpartido de la jornada número 2 que enfrentaba al Club Deportivo Tenerife en el día de ayer, el lunes 8 y media de la tarde, a la Sociedad Deportiva Huesca en el Estadio del Alcoraz Vamos un poco a comentar, primero que nada, la alineación con la que salía a Cier Garitano a este encuentro esta jornada 2, tratando de buscar esa segunda victoria consecutiva que ratificase las buenas sensaciones de la primera jornada Yo personalmente me esperaba un 11 muy similar, por no decir prácticamente similar al de la primera jornada Yo solo me esperaba el cambio de Jeremy Melot por Aitor Buñe en la derecha pero no solo ese, sino a Cier Garitano sorprendía, yo creo que al Cuco Siganda y a gran parte de los accionados del Club Deportivo Tenerife porque cambiaba prácticamente toda la saga de defensores en la izquierda salía Fer Medrano por Nacho en la parte derecha de la pareja central salía Nicolás Ipsic por José Amo y aparte del cambio que vamos a hablar, Aitor Buñuel no era de la partida, salía Jeremy Melot en la derecha en el medio campo la obligación de incluir en el 11 a Sergio González por la lesión de Aitor Sanz y de resto prácticamente igual, en la izquierda a Waldo, en la derecha a Luis Migrú el doble pivote corredera junto a Sergio y arriba Enrique Gallego con la media punta de Roberto López el partido la verdad que empezó para mí muy bien el Tenerife, empezó muy bien el conjunto blanquiazul con ese bloque medio alto de presión, teniendo la pelota, siendo propositivos, siendo pues los que queríamos llevar queríamos ser los dueños del encuentro y muy pronto en el minuto 14, el 14, Roberto López yo creo que estamos dando un estado de esquizofrenia con el 14, es increíble en Twitter con el 14 pero bueno, en el minuto 14, después de un jugadón de Waldo Rubio, buen balón a la espalda de Fer Medrano Waldo Rubio rompe a Juanjo Nieto con un caracoleo increíble, centro espectacular con el exterior y Roberto López llegando desde atrás, hemos comentado muchas veces que Roberto es llegador llegando desde atrás de cabeza, muy buen remate, ponía el 0-1 en el marcador nos adelantamos, un Huesca muy flojito la primera media hora, muy 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 flojito de hecho, después de dos errores en salida de pelota, uno de Juanjo Nieto, otro de Pulido no aprovechamos esos dos regalos, nos habíamos puesto 0-2-0-3, pero muy flojito después de la pausa de la hidratación de la primera parte, el Huesca dio un pasito adelante el Tenerife se replegó, pero supo, pues la verdad que aguantar esos pequeños arreones que tuvo el Huesca en la segunda parte, sin peligro verdaderamente porque el Tenerife se mostró muy seguro, sobre todo en los arreones aéreos, en esos arreones laterales y viene cierto que a pesar de ese flojito, el Huesca, yo creo que de ahí vienen los cambios de aceleraritano, de incluir a Sipsi, de incluir a Ferminano en la izquierda sobre todo el cambio de Ferminano va un poco más asociado a que en la derecha el Huesca tiene a Joaquín Muñoz, en la segunda parte tenía a General Valentín que son jugadores muy incisivos, jugadores muy ofensivos que te acaban, sobre todo, incidiendo mucho defensivamente y Nacho, comparado con Ferminano, defensivamente, pues peca un poco de esa básicamente que Nacho más ofensivo que defensivo creo que Ferminano, de hecho, puede jugar en defensa de tres como central es un jugador que defensivamente es más, para mí, solvente que Nacho y yo creo que esa fue la inclusión y con Sipsi es más de lo mismo Samuel Lovén es un jugador que ya, la temporada pasada con Silvio González y José León de Paracentrales nos metió un gol de cabeza es un jugador que va muy bien por arriba es un jugador con mucho físico meter a Nicolás Sipsi, por lo que seamos, es meter altura meter centímetros para esos balones laterales y yo creo que acertó a Segretano con ese cambio en la segunda parte yo creo que el equipo salió bien en el minuto 50 después de otro error también es un error forzado porque cuando tú presionas en bloque medio-alto da lugares que puedan pasar estas situaciones de recuperar literalmente el área chica del equipo rival viene cierto que la jugada del defensor de la Sociedad de Portuguesca es un poco de alevines pero creo que la presión del tenis surgió efecto yo creo que todo el partido nos poníamos 0-2 y con más tranquilidad aunque viene cierto que después del gol el equipo se replegó más nos costó más ser propositivos defendimos el resultado pero creo que para mí lo interesante del partido de hoy aparte de la victoria por dos goles a 0 y ese 6 de 6 son las sensaciones es lo que transmite el equipo cómo se adapta a diferentes escenarios cómo se adapta a ese bloque medio-alto siendo un equipo que presiona muy arriba muy ordenado en la presión cómo consigue en bloque medio-bajo replegarse bien y dentro del área ser un equipo inexpugnable a pesar de que el Huesca tuvo una ocasión muy clara sobre la línea que la sacó Soriano y en el rechace se fue por encima de la portería ya pasó lo mismo contra el Zaragoza contra el Obiedo ¿qué quiero decir con esto? que estamos teniendo esa suerte de que los balones de ellos no entran y que llegará un momento en el que esos balones se acabaran entrando veremos cómo el equipo reacciona ante esas situaciones pero somos un equipo muy compacto un equipo muy sólido que se adapta muy bien a diferentes escenarios sabemos salir a la contra aunque la segunda parte nos costó sabemos ser propositivos con Corredra en el medio que partido increíble de Corredera sacando la pelota desde atrás dando un paso hacia adelante y aventurándose al ataque para dar más pases de peligro creo que con Rami era un jugador más posicional más de sacar la pelota desde atrás y que ya desplazamientos largos este año estamos viendo cosas diferentes Roberto López muy participativo Luis Micruz tirando al medio somos un equipo más participativo con pelota y eso se está viendo en estas primeras jornadas por otro lado creo que el equipo lo que he dicho transmite una seguridad defensiva muy fuerte es un equipo inexpugnable en esos balones aéreos en las ayudas es un equipo que nos catima en ayudar al compañero sobre todo en esas segundas jugadas el equipo las está ganando todas que me parece muy importante y me da lugar a que el equipo rival te genere porque el balón prácticamente acaba siempre en pies de jugadores del club deportivo Tenerife son sensaciones muy positivas que hacen que la afición se ilusione que el Tenerife siga creciendo y veremos este sábado sábado 6 de la tarde hay que llenar el Leodoro la verdad que es un partido muy importante en el sentido de seguir creciendo no a nivel de tabla clasificatoria porque estamos en la jornada 3 sino nos enfrentamos yo creo que a nuestro rival gemelo entre comillas que es el Zaragoza que también tiene muy buenas sensaciones también ha marcado 3 goles también tiene 6 puntos es un poco esos dos equipos que en mejor estado de ánimo han empezado la temporada no por la tabla clasificatoria no porque sea un rival extremadamente directo sino por vamos a seguir creciendo vamos a seguir ganando en casa que el Leodoro sea un feudo inexpugnable y vamos siguiendo creciendo como equipo y ante un rival de categoría como es el conjunto Zaragozano que ha hecho buenas incorporaciones que está en un buen estado de forma que tiene un gran entrenador por eso creo que el partido de sábado es muy importante el MVP para mí Waldo Rubio gol de asistencia está en un estado de forma increíble le sale prácticamente todo y si no se lesiona para mí es top 3 top 4 extremos de la categoría sin duda así que tenemos un pedazo de jugador ahí Luis Micrus tuvo una ocasión muy clara que mucha gente lo tacha de Chupón yo creo que la falla precisamente porque está esperando que llegue Enrique Gallego o alguien de segunda línea para cederle el balón y cuando ve que no llega nadie se nubla un poco y trata de picarla yo creo que si él va a decidir a tirar la puerta la jugada acaba no en gol pero sí de manera más satisfactoria para el equipo pero bueno pon en los comentarios a parecido este encuentro esta primera salida esta primera salida del club deportivo Trenife fuera de casa y nada el sábado hay que hacer buenos esos 3 puntos consiguiendo un 9-9 con Ramis no lo conseguimos esperemos conseguirlo esta temporada y nada señores espero que haya gustado este vídeo si así deja tu like suscríbete para no perderte nada del club deportivo Trenife y nada yo soy Fernández para Sonanque Sur nos vemos en el siguiente vídeo